Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que en la primera edición de los Premios Mujeres en la Música en Miami, Estados Unidos, Shakira no desfiló por la alfombra roja para desconsuelo de sus fans, pero sí causó sensación con las palabras que pronunció al recibir el Premio Mujer del Año. En su discurso, la estrella colombiana del pop elogió las virtudes del género femenino, pero no pudo hacer alusiones a si fuesen implícitas a su drama sentimental con el exfutbolista español Gerard Piqué, quien ha sido noticia de primera plan en todo el mundo durante los últimos meses, casi todos los días. Luego de dedicarles el reconocimiento a mi madre, a las mujeres solteras, la cantante se refirió a los recientes sucesos de su vida. Ha sido un año de cambios sísmicos y de verdad he sentido en carne propia lo que significa verdaderamente ser mujer. Somos más valientes de lo que creemos, somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado, pero llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse como es. Como se recuerda, la pareja rompió porque Piqué sostenía relaciones con otra mujer al respecto de lo cual se refirió en la velada. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. En la gala definitivamente los colombianos se robaron el show, ya que Maluma se hizo viral gracias a un video que destaca la especie de revancha que hizo. En la gala definitivamente los colombianos se robaron el show, ya que Maluma se hizo viral gracias a un video que destaca la especie de reverencia que le hizo a Shakira antes de entregarle el trofeo de mujer del año. Hoy soy testigo de que Shakira escribe sus canciones desde el corazón y sus experiencias. Shakira rompió la historia con sus letras, generando un éxito que ahora es un himno femenino, aseguró el cantante antioqueño en las palabras de homenaje que le dedicó a su compatriota.